Amigas y amigos de Cartago, hay elecciones en Aten, el gremio más convocante en los últimos años del Macri, en la última época prácticamente todos los ajustes, también marca mucho el ritmo del clima social, de lo que sucede en la Norpatagonia y obviamente es toda una placa tectónica que siempre se mueve de acuerdo a cómo arranca marzo, cómo arranca el año en cualquier parte de la historia neuquina, por lo menos de las últimas tres décadas. Tal es la importancia del sindicato de las maestras y de los maestros en la ciudad, una de las ciudades más ricas del país, por eso también podemos hablar mucho de la cuestión de la desigualdad, los presupuestos, las escuelas que vuelan por los aires, los techos que se caen, pero también un hecho muy importante porque es la casa de Carlos Fuente Alba, la casa de Silvia Rogetti, el sindicato de Mónica Jara. Todo eso en un pequeño flash que hacemos en días previos, horas previas a las elecciones. Aten tiene ya casi 40 años de historia, de historia en la provincia de Neuquén, es el único sindicato y cuando comenzó esta pandemia nosotros como sindicato también nos tuvimos que reacomodar a estos nuevos tiempos, digo, nuestra lucha por mejores condiciones laborales, por mejores condiciones salariales también y en relación a lo edilicio, a escuelas seguras, se fue también transformando en esta pandemia en un modo de reclamo diferente. Al principio de la pandemia no nos podíamos movilizar porque la situación epidemiológica era muy grave, entonces ya la calle no era un ámbito de reclamo, pero como sindicato no nos paralizamos, sino que seguimos denunciando este abandono al que nos tiene acostumbrado el gobierno provincial del MPN, este abandono que produce, este modelo de gobierno que produce muertes, que decimos que no son tragedias, lo de Mónica, Mariano y Nicolás, y para ir más atrás en la historia, el fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, es un modelo de gobierno del MPN que improvisa, que tiene una irresponsabilidad política profunda hacia los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero también hacia la comunidad neuquina. Aten siempre va a estar del lado del reclamo de los organismos de derechos humanos, de los pueblos originarios, entonces en este nuevo contexto, como vos decías, nosotros y nosotras no nos quedamos paralizados, sino que pudimos sostener los ámbitos de definición, que son nuestras asambleas a través de la virtualidad. Sí, es un modelo de toma de decisiones a través de las asambleas, de elecciones periódicas realmente que nos llena de orgullo, es decir, es de una democracia directa que no tiene mucho correlato en el contexto nacional. Por eso, bueno, tenemos alrededor de 17.000 afiliados en toda la provincia, afiliados y desafiliadas, en la seccional capital casi 6.000, y se organiza la elección en 52 urnas, son 50 para compañeros y compañeras que están en actividad, las urnas pasan por tu escuela, así que ahí la compañera, en general los equipos directivos, reúnen a las compañeras de las escuelas primarias, los jardines, escuelas para adultos, se vota, la urna sigue a otra escuela, y así se van agotando los padrones. También en las escuelas medias, institutos de formación y escuelas técnicas, las urnas permanecen, se constituye la mesa de votación, permanecen unas horas porque, bueno, el tránsito es mucho más fluido, entonces se espera un tiempo más o menos acorde a eso, a la entrada y salida de los bloques de horas cátedra y así. Pero, en general, el porcentaje de votación es muy alto, hay mucho compromiso de las compañeras y las compañeras, esperemos que esta vez no sea la excepción, convocamos a todos y a todas. Y en toda la provincia, ¿no? En toda la provincia, en cada una de las 22 seccionales. Y todos los cargos, digamos, se renuevan absolutamente todo. Se renuevan. Los cargos de autoridades propias del sindicato, serán los representantes de ATEN, Comisión Directiva Provincial, y comisiones de cada una de las seccionales, también congresales acetera. Esas son las categorías que se votan estrictamente de la organización sindical. Por otra parte, tenemos dos categorías más que también se va a votar esta vez. Por primera vez se vota todo junto. Y son para definir la lista interna que define ATEN, que después va a compulsar con la lista que presenta el gobierno para los cargos de representación en el Consejo Provincial de Educación, en las vocalías gremiales, y en el Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social, también consejeros y consejeras gremiales. Ahí es, no solamente representan a los y las docentes, sino que a todos los empleados del Estado. Un consejero por los compañeros y compañeras en actividad, los activos, y otro por los jubilados y jubiladas. ¡Gracias!